¡Todo que el creador este va a ir al mal! ¡Todo que el Dios es grande! ¡Todo que el Dios es grande! ¡Todo que el cráneo confiés a Dios! ¡Todo que Dios es grande! ¡Su presencia es real en medio de nosotros! ¡Su presencia es real en medio de nosotros! ¡Oh rabas, una canaña! ¡Ele es real, aleluya! ¡No tiene una alabanza en tu boca! Y deja que la presencia de Dios descubra Deja que su presencia Hoy en la vida tu vida Yo sé que estos caminos Son regreso Para todo aquello que le busca Y que le busca Lo encuentre Oh gracias Gracias Señor Gracias Gracias Señor Gracias Jesús Oh le vamos a subir acá más Busquen su Biblia En el libro de primera de Corintio En primera de Corintio Aleluya Dos Nueve Primera de Corintio Dos nueve Alabados en el Señor Todo lo tenemos Gloria a Dios Antes bien Como está escrito Cosas que el ojo no vio Mi oído ha escuchado Mi oído ha subido Al corazón de hombre Son las cosas que Dios tiene reservadas Para lo que Le ama ¿Quién ama al Señor? Amén Hay cosas que no ha subido Al corazón de hombre Que Dios tiene reservadas Para ti Vamos a entrar en esta navegación Bastante profunda Y Toma su asiento Amén Amén Oh mi alma De tu Señor Aleluya 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 Gracias Señor Gracias Señor Mírenme Queridos hermanos Hace un tiempo Hace como dos semanas Tres, cuatro, cinco Seis semanas Un mes o por ahí Por favor Hay como tres semanas Cuatro Yo no sé si hace un mes Pero ya hace bastante días Que no hablo con ustedes Nunca me han dicho de mí Digo Pastor Chinto que me hace falta su mensaje No predicamos Me he estado visitando Muchas personas Y han sido bendecidos Fuertemente Yo espero que usted En el día de hoy Tenga su corazón abierto Para recibir La palabra De Dios sobre su vida Amén Hay una promesa Que Dios nos da En este día Y yo quiero compartirla Si usted Verdaderamente Ama a Dios Con todo su corazón Hay una promesa Para usted Aquí En la Biblia Cosas que Ojo no mira Ni ha subido Al corazón De hombre Dios tiene Reservada Para usted Hay un individuo Por ahí Que lo hace La vida imposible Queridos hermanos Y le llaman Y le llaman Satanás Si Ese animal Anda Como león rugiente Buscando A quien devorar Lucha Y siempre Y siempre Y siempre trabaja Para destruir Su propósito Es destruir Y justamente Y justamente Justamente Él viene De donde fueron Creadas Todas las cosas Él sabe Lo que hay En el cielo Él sabe Él sabe Lo que a usted Le espera Él sabe Cuál es la dimensión En la cual Dios lo va a poner Y lo odia Pero Él odia La creación De Dios ¿Sabe por qué? Porque a usted Y a mí Se nos dio El gran privilegio De tomar El lugar Que Él quiso Con la fuerza A nosotros Se nos dio Con la gracia Y Él Pues como le han quitado Ese lugar Ese puesto Y se van Para usted Y a mí Pues Él lucha Por destruirnos Todos sus Sus pensamientos Y engranajes Son para destruir La persona Y sobre todo Cuando la persona Cuando la persona Ya ha tomado Una decisión Por Cristo Su plan Su plan Maquiavélico Es destruir A todo aquel Que dice Creer en Dios A todo aquel Que dice Que ama A Dios Él odia Aquellas personas Que ya han dispuesto En su corazón Amar a Dios No cansa Es un individuo Que no cansa No duerme Es espíritu Se mueve Día y noche Y tiene Millones Y millones De ángeles Caídos También Junto a ellos Luchando Para que usted Para sacarlo De comunión Para que usted Entre En una esfera Donde no pueda Alcanzar La gloria De Dios Su trabajo Es Que usted Falle Su propósito De él Es que usted Peque El propósito De Dios El propósito De Satanás Es que usted No busque Comunión Con Dios Cuando un hombre Decide Óigame bien Entrar En comunión Con Dios Automáticamente Ya está En una batalla Capada Pero Hay muchas personas Que ahora mismo Me estarán Escuchando Y le dará miedo Este tipo De conversación Es decir Que si me convierto Voy a entrar en guerra Es decir Que si no me convierto No voy a entrar en guerra Tú decides Si quieres entrar en guerra O mantenerte En el lugar Donde te encuentras Gloria a Dios Gloria a Dios Pero Lo más bueno De todas estas cosas Es que los que aceptan A Jesucristo Ya su victoria Está sentenciada Gloria a Dios Ya está sentenciada Ya está sentenciada Gloria a Dios Eso es como Eso es como Una guerra Gloria a Dios Que está mañana Eso es como Un plenco Que está mañana Eso es como Decir Se me olvidó David Anthony Ponte Anthony Mire, mire Yo soy Él es Anthony Va a pelear conmigo Ponte de pie Va a pelear conmigo Yo soy grande Fuerte Así todo yo Pero Pero Está establecido Ya escrito De que Anthony Con tan solo Pizarme un pie Yo me derribe Más Gloria Gloria a Dios ¿Me puedo enfrentar a él? No No puedo Puedo hacerle Para que no se me acerque Aleluya Pero si Anthony Sabe que Vienen de mí Y me pisa el pie Yo Caigo abajo Loqueado Automáticamente Yo estaré Noqueado Pero trataré Siempre De poner a Anthony Con miedo Con temor No te acerques Pero saben Yo sé En sí Cuál es mi destino Y dónde está Sentenciado Y él sabe Cuál es su destino Y sabe Cuál es su destino Y sabe Cuál es su final Él sabe Lo que ha Acusado Aleluya Pero lo tiene Siempre atemorizado Santo Dios Siempre viene El temor El miedo Ay Satanás Satanás Está vencido En la cruz De Calvario Fue sentenciado Y ya no tiene Recursos Él buscará La forma De hacerte sentir Que él Todavía Es poderoso Y el poder De él Está limitado Sí Gloria a Dios ¿Alguien me escuchó? Sí El poder De nuestro adversario Está limitado No puede hacer Lo que él quiere Gloria a Dios El ojo Porque ya se le pusieron Las normas Se le estableció Las reglas Del juego Pero pastor Entonces ¿Por qué Satanás destruye A personas Porque ceden Las normas? Si usted Entra en las áreas De él Él puede Destruirlo Pero aún Usted está en su área Usted clama La sangre De cordero Y tiene que Soltarlo Automáticamente Sal fuera Sal fuera Sal fuera Sal fuera ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Porque ya te he escrito Ya te he escrito Ahora Entiendo una cosa Entiendo una cosa Que en la iglesia Nosotros no podemos Entrar en su terreno No Y si alguna autoridad Tenemos Para entrar En su terreno Es porque Dios No ha concedido Esa autoridad Hay gente Que puede entrar A cuarta dimensión Hay personas Que eso Pastor Cuarta dimensión Es una esfera Espiritual Donde la cosa Usted la crea Allá La hace La dice Allí los demonios Tienen su alma Hay muchos Muchos videntes Que entran ahí Y entran a esos sitios Hay cristianos Que no conocen eso Cuanta dimensión No saben que es eso Eso es Un terreno espiritual En el mósfero espiritual Que allí se ejecutan Cosas Espirituales Y se hace Usted la dice allí Usted tiene Nivel de área De cuarta dimensión Usted puede entrar allí Y hacer y deshacer Y romper y atar Y el diablo Tiene que huirle Porque ya conoce Cuarta dimensión Pero Para ser Un creyente espiritual O lleno De la presencia De Dios Usted no tiene que andar En cuarta dimensión ¿Sabe por qué? Porque el que se mete En cuarta dimensión Tiene que mantenerse En ese nivel De cuarta dimensión Porque en el momento En el momento en que se saca De cuarta dimensión Y no entre al mismo nivel El enemigo va a querer Hacer triste Hermano Pero si usted conoce A dónde está su poder Y dónde está su milicia Usted puede clamar A la sangre de Jesús Para que lo liberte Y lo fortaleza Estoy metiéndome en una área Donde usted casi no Me detiene bien Pero quiero decirle Que el poder de Satanás Es ilimitado Es ilimitado No puede hacer nada Con los hijos de Dios Y tampoco puede hacer nada Con aquel hombre Que aún está muerto En el pecado Y decide convertirse a Cristo Tampoco puede hacer nada Gloria a Dios Así es Porque está establecido Querido hermano Está establecido Pero vamos a entrar En la materia de hoy Que es cosa que hoy no vio Recordamos la historia De Daniel Daniel Hubo un momento Que hizo una petición Directamente a Dios Y vio en el momento Que Daniel Puso su rodilla Y decidió orar Seguido escribió Dios Y dijo Concédale A este hombre Su petición El príncipe De Persia Esos son espíritus malignos Que se mueven En la espera espiritual Luchan para que Su petición No sea contestada Así es Hay gente Hay gente Que no ha recibido Grandes bendiciones Porque pidieron una vez Y se olvidaron Eso No saben lo que es Espiritual No saben lo que es Plantarse con Con Un perro Que está agarrando un hueso Y usted le dice Trae ese hueso Y el perro Usted tiene que Mojotarse A pelear Para que le suelte El hueso Si es necesario Darle con una chacleta Con la cabeza Darle con una cabeza Y el perro va a tener Usted va a pelear Su bendición En el mundo espiritual Se tiene que pelear La bendición Nada viene Porque Viene Ay mira Por vino Por aquí lo tengo No Hay que pelear La bendición Quiere casarte Tiene que pelear Tu bendición Quiere comprar una casa Tiene que pelear